¡Vamos! 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 ¡Sigue el favor de Hochina! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba, Uripa! ¡Talabada! ¡Vamos! 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 ¡Con el corazón del pueblo de la postilada de Guayana! ¡Vamos! 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 Así es. Podemos sufrir, podamos sufrir, podamos llorar por este lugar. Podemos sufrir, podamos sufrir, podamos sufrir. Podemos sufrir, podamos sufrir, podamos sufrir. Podemos sufrir, podamos sufrir.